Pobladores de Humán resaltaron los beneficios del nuevo Yetrán, transporte público 100% eléctrico y único en Latinoamérica, opción moderna y eficiente que transformará la movilidad de este municipio y la calidad de vida de sus habitantes. La unidad de prueba próximamente se llevará a Canasim para que usuarios también conozcan el novedoso medio de transporte. La unidad tiene diseño accesible por medio de cinco puertas deslizantes, entrada baja para personas adultas mayores y con discapacidad, señalización de lugares reservados para ellas, disposición de asientos y distribución interior, pasillos adaptables, información sonora y en el tema tecnológico, recaudo electrónico, entre otras amenidades. Por medio de 32 vehículos, el Yetrán ofrecerá todas las bondades de un tranvía, pero con la flexibilidad de un autobús, puede llevar hasta 105 pasajeros, de los cuales 33 irán sentados, y su rendición será de hasta 400 kilómetros por cada uno. Luego que los habitantes de Humán y Canasim conozcan los vehículos, en julio iniciarán las pruebas de las rutas y la capacitación de conductores. En diciembre comenzarán operaciones Telly y Canasim y se incorporarán otras tres. Telechucatán te informa. Telechucatán te informa.